Un proyecto que es muy importante, que permite a emisores de tarjetas de débito, de prepago, no bancarios, emitir. Y eso va a significar que los bancos van a enfrentar a una competencia muy importante de otros emisores. Y Chile va a poder dar un paso adicional muy importante en bancarizarse, en que la gente pueda usar plásticos para poder pagar, para que le depositen ahí su sueldo, ayudas sociales, y no usar efectivo. Y eso permite, al final, ahorrar tiempo. No recibe un cheque la persona, sino que recibe electrónicamente su plata. Y además le da más competencia al sistema, porque hoy día tenemos muchas tarjetas, pero la competencia es imperfecta, y por lo tanto es un gran paso para la productividad, para ahorrar tiempo, para la seguridad del uso de los recursos. Aquí con esto vamos a tener a actores no bancos, otros, por ejemplo, las cajas, por ejemplo, distintos actores que podrían formarse para esto, para que emitan estas tarjetas. Y una empresa, por ejemplo, podría decidir pagar sus sueldos en tarjetas. Y eso es muy importante, porque, de nuevo, es para la seguridad, para ahorro de tiempo, para darle más competencia a este sistema de tarjetas en Chile. Una de las cosas más discutidas en el proyecto hoy día, que tuvo algunos votos en contra, pero que se aprobó, fue que Metro pueda participar de este negocio. Y la razón de eso es muy simple. Primero existe la tarjeta VIP, que opera en Metro, y queremos que esa tarjeta, en el mediano plazo, cuando Metro puede hacerlo, pueda usarse en otras cosas, que uno pueda pagar no solo el transporte con esta tarjeta, sino que, por ejemplo, comprar en un negocio con esa tarjeta. Y, en segundo lugar, esto va a poder poner a disposición del sistema la infraestructura que tiene Metro en sus oficinas. Tenemos oficinas en Santiago, como ustedes saben, en muchos lugares. Y eso va a permitir que la gente que tiene tarjeta pueda rellenar su tarjeta, si quisiera, en esas oficinas. E incluso más, ese artículo que se aprobó permite que Metro se mueva para que otras tarjetas puedan usarse en el sistema de transporte público.